¡Gracias! ¡Escape! ¡Gracias! ¡Cariño! Ponte bonita y dame tu colita Ponte bonita y dame tu colita ¡Dale una palmadita! ¡Dale que dale que dale una palmadita en la colita! ¡Dale que dale que dale una palmadita en la colita! ¡Dale una palmadita! Dale una palmadita en la colita a la mamacita Dale, que dale la plz Dale, que dale en la colita A esa colita La quiero yo en esa colita Esa colita Mueva, 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 mueva Sabrosa Ponte bonita y dame tu colita Ponte bonita y dame tu colita Dale una palmadita, dale una palmadita Dale, que dale, que dale una palmadita en la colita Dale, que dale, que dale una palmadita en la colita Dale, que dale, que dale una palmadita Ponte bonita, la quiero yo, que esa colita Dame la dolor, que esa colita Desde el Estado de México para el mundo El poder del nuevo milenio Escape, escape Dinastía, cariño